a sus familiares y amigos que la amarán por siempre. Se lee todo esto en el comunicado. Lorena residía en Miami y hace unos años dio a conocer que padecía cáncer de hígado. Esto fue hace unos años. El año pasado se convirtió en mamá al adoptar a una nena. Y ahora la pregunta que todos nos vamos a hacer, ¿qué va a pasar con esa nena? Pues seguramente Mayra, su hermana, que eran tan unidas y que siempre la acompañó en este sueño y en esta aventura de ser mamá, se quedará con la niña. Pati, es una tristeza porque parecía que había ganado la batalla, Lorena. Por lo menos eso teníamos entendido. Por eso esta noticia nos cae tan de golpe. Aunque habíamos sabido también que había estado delicada a últimas fechas y que en realidad lo que dice la persona enferma a lo que es la realidad hay mucha distancia. Y notábamos a una Lorena no del todo sana, ¿no? Esa es la realidad. Entendimos en su momento que su hermana Mayra Rojas estaba muy hermética en darnos información puesto que cuando un enfermo de cáncer está con estas altas y bajas en la enfermedad, pues obviamente padece toda la familia, no nada más el enfermo. Lo entendemos, lo entendemos de esa forma. Le estaremos informando, Pati, más adelante de todo lo que suceda en este caso tristísimo. Le supo que hace seis días festejó su cumpleaños y se fue rodeada de su familia y de algunos amigos. 44 cumplió y pues bueno. Sin embargo hay información que estará surgiendo a lo largo del programa para que se quede con nosotros y le podamos informar. Con los últimos detalles. Todos los detalles de este lamentable deceso. Desde Miami. Desde Miami, Pati. Hay que echarle buena energía a la vida y mi Belinda.